Una cartera vencida de hasta 100 millones de pesos en morosidad hay para el Ayuntamiento de Otompe Blanco y que se requiere de recaudar por el tema del impuesto predial, señaló el regidor capitalino Adrián Sánchez Domínguez. Para eso analizan el tema de las tablas catastrales y su actualización. El regidor capitalino dijo que ante esta situación de recaudación baja dependen en un alto porcentaje del gobierno federal. La recaudación propia del Ayuntamiento es muy baja, dependemos prácticamente del presupuesto federal para poder sobrevivir y poder operar los servicios del Ayuntamiento. Propiedades enormes, aquí también todo el mundo sabe que hay ciertos personajes que acaparan propiedades y que al final pagan muy poco de impuesto predial. Los valores catastrales en el catastro del Ayuntamiento los movían a diestra y siniestra y hay propiedades, hay una cartera muy grande, estamos hablando de alrededor de los 100 millones de cartera vencida, digamos ahí de morosos en el Ayuntamiento y pues la actualización de los nuevos avalúos, hay un porcentaje muy alto que tienen 10, 15 años. Señaló que hay una situación en Otompe Blanco donde se ha detectado que gente lleva años sin pagar su impuesto predial utilizando sus influencias y eso es algo que se va viendo cómo hacer para pagar estas cantidades importantes de recursos económicos. Con imágenes de Diego Ceballos para Notivision, Juan Pablo Hernández.